Hola, hola, hola mis amores, buenos días por aquí estamos de nuevo para hacerles otro videito tutorial muchas chicas me han preguntado, clientas mías que hace mucho tiempo atrás yo ponía muchos stickers y cosas así que si eso había pasado de moda, en las uñas muchas veces guardamos cosas y a lo mejor no las sacamos porque se nos olvida o por cualquier tema, pero casi nunca las cosas pasan de moda, o sea, se establece una moda ahora, a lo mejor no se vuelve a usar hasta dentro de un año o algo así, pero a mi los stickers siempre me han gustado y de hecho ahora se usan mucho los de marca las mariposas, esas cosas, pero estamos hablando específicamente de este tipo de stickers que son de agua, pero que tienen estos diseños bien lindos que son de, como si fueran encaje o lace, a mi particularmente me fascinan y quiero, a pesar de que tengo otros videitos donde quizás les explique como se ponen, quiero hacerles uno hoy vamos a hacer un un video con una aplicación en blanco y el sticker y vamos a utilizar unas flores high 3D rojas muy de época, muy de temporada el rojo, el blanco en este caso voy a estar usando una mezcla que realicé de acrílico blanco con un poco de acrílico transparente porque no lo quiero tan blanco pero tampoco lo quiero como el off-white o el light white o como el blanco lechoso como ustedes lo llamen porque lo quiero más blanquito pero no tan blanco como el white normalmente viene o sea, me gusta más blanco más claro, vamos a decirle así como otra tonalidad de blanco bueno, en la aplicación ustedes saben yo siempre les digo cuando van a trabajar en tip que son un poquito largos o sea, uñas que son un poquito largas van a tener que usar más de una perla no está mal en este caso miren, yo con una perla ya realicé la punta vamos a omitir el proceso de limado porque no vamos a estar extendiendo tanto este video este acrílico blanco la particularidad que tiene es que secan rápido por eso es que yo lo rebajo un poquito con acrílico transparente porque los blancos no sé por qué secan demasiado rápido vamos a aplicar otra perla quitamos el exceso de humedad y lo vamos a poner cerca del área de cutícula sin tocar llevamos y acomodamos perdón recuerden que estoy en el trabajo no sé, a que sientan algún algún ruido de fondo este blanco hay que apurarse un poquitico en difuminarlo porque si no se nos seca vieron que es bien blanquito pero lo rebajamos con un poquitico de acrílico transparente ya está miren aplicado fíjense que blanquito es a pesar de que le puse acrílico transparente ahora vamos a esperar a que seque para limar y pulir bien y ya tenemos nuestro blanquito limado y pulido fíjense a pesar de que es un tip recto se los enseño para que vean que si es un tip recto uno tiene que tratar de darle la estructura bien coffin si lo van a hacer bien coffin pero que quede que no que no simule que está tan recto eso va mucho en la aplicación pero también va mucho en el limado ya yo le he hecho varios videos de cómo limar ahora vamos a poner en un botecito agua tengo uno por aquí que tiene vamos a necesitar agua para estos stickers pinza tijerita y ustedes pueden ver en qué lugar más o menos quieren cortar el sticker más o menos vamos a hacer algo algo bonito pero tampoco nos vamos a complicar porque los stickers nunca quedan el el diseño exacto en los dos en los dos lados por eso yo siempre ven lo corto lo mido y más o menos el ancho hay que cortar de todas maneras esto lo cortamos con acetona después le quitamos el nailito de pretensión delante y lo ponemos en el agüita van a necesitar también un botecito con acetona pues esos stickers se cortan fácilmente con la acetona los bordes entonces ya tenemos aquí el botecito con acetona y esperemos un ratito a que afloje el sticker en el agua a mí me gustan más los stickers que los foil porque los foil no sé por qué tienden a levantarse por muy buena que sea la pega que hayan usado o sea lo he probado con varios quedan muy lindos a veces ni pegan entonces prefiero usar stickers los stickers no se levantan en este caso vamos a darle una terminación van mirando el sticker se va aflojando solo lo van a ver como salen una terminación mate un acabado mate para que luzca mejor nuestro nuestro diseño me gusta más la terminación mate que vamos a estar utilizando y aquí comenzó a aflojar como es un sticker tan largo tienen que tener cuidado no sea que se les se les doble vieron y en este caso vamos a presionar muy bien recuerden que este tip yo lo tengo super puesto en la uña por eso no se va no podemos hacer mucha presión por el lado pero bueno quiero mostrarles como yo lo corto fíjense que es super super fácil se va solito con acetona y seguimos cortando por el ladito nos llevamos todo eso hay personas que lo liman también pero en mi caso toda la vida lo he hecho así tengo que empujar el tip porque recuerden que este tip está super puesto para no dañar mis deditos de práctica esto es con mucho cuidado niñas porque se le puede ir el pincel y entonces dañamos el diseño arriba fíjense que con cuidadito ¿vieron? miren que lindo queda ahora vamos a aplicar top mate y le vamos a curar a lámpara por aproximadamente 60 segundos y este es el resultado chicas miren qué belleza como ya vieron en efecto mate precioso que queda así que ya tienen una idea más que es real para realizar en su salón en su mesa de trabajo en su casa de donde ustedes estén miren qué belleza quedan ahora voy a decorarlo voy a ponerle unas florecitas unos Swarovski y terminamos con con el diseño y listo pensé que lo iba a decorar en rojo pero no me encontré estas florecitas y me fascinaron son 3D High también como como pueden ver tienen sus petalitos montados al aire y estos cristales de color Fire y me encantó la combinación de naranja amarillo negro pensé que lo iba a ser rojo realmente pero no me gustó mucho esta esta combinación la cual ustedes pueden recrear obviamente del color que ustedes deseen recuerden que estos son ideas estas florecitas son muy fácil de pegar algo muy bonito solamente lo pegan con acrílico transparente y van a ver que pero fíjense como esos horos que brillan que bonito entonces nada chicas espero que mi videito le haya gustado que les sea de su agrado como siempre les digo regalenme un like por favor si no te has suscrito suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo tutorial bye bye